Almirante, ¿cómo está? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus impresiones de lo sucedido? Martín Vizcarra le dijo adiós a Palacio de Gobierno. La vacancia se dio con muchos, muchísimos votos, más de los esperados, 105 votos. Y mañana tenemos un nuevo presidente constitucional de la República del Perú. Lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos por la decisión del Congreso. Se ha puesto en su sitio y ha valorado lo que debe tener un jefe de Estado como requisito para seguir en el mando. Es un tema de juicio político totalmente, y hay que entenderlo de esa manera. El juicio penal o administrativo lo verá el Ministerio Público después. Entonces, la acción ha sido la correcta. La reacción inicial ha sido inadecuada por parte del presidente, porque hubo un intento de permanecer al ver que no ha tenido respaldo de las Fuerzas Armadas ni de su Consejo de Ministros ha decidido hacer lo que le correspondía hacer. Entonces, esperemos que el Tribunal Constitucional no cometa un error sin su fallo, ni que pretenda boicotear el resultado dado por el Congreso. Es el pueblo peruano el que ha decidido esto. Y a los líderes que están llamando que la gente salga a la calle a insurgir, que reflexione sus palabras, se van a convertir en lo grande responsable de la desgracia que nos pase. Tienen que darse cuenta de que se ha desenmascarado una debilidad moral del presidente y ha sido sancionado políticamente. Almirante Montoya, muy buenas noches. Los saluda Mario Brais. Acá estamos acompañando, saqueando la política, Miguel. Bueno, definitivamente, ¿qué le han parecido las expresiones? El presidente Vizcarra el día de hoy a las afueras del Palacio de Gobierno, en donde ha dicho que finalmente se va del Palacio con la conciencia tranquila y que no va a tomar ninguna decisión legal. Además de ello, también, hoy más temprano, se habló de la expresión de llegar al Bicentenario, pero sin conflictos entre poderes, que ese es un problema. Es correcto. Bueno, durante todo el gobierno del presidente Vizcarra, el conflicto lo ha generado él con el Congreso. Ya no debe haber esto. Los peruanos debemos trabajar unidos. No podemos trabajar como enemigos, ni todo el día peleando entre nosotros. Tenemos que fijar objetivos y netas claras a dónde queremos llegar y trabajar todos juntos para salir del problema en que estamos. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, cuando el nuevo gobierno se conforme, tiene que mantener ciertas cosas claras. Primero, no hay un control político efectivo, ya que el Congreso se convierte en presidente. Las fuerzas políticas deben convertirse en ese control político para asegurar de que las elecciones se van a llevar a cabo de acuerdo al pornograma extravertido. No se debe despedir a la gente que está trabajando en los ministerios, porque se paralizaría y se afectaría a la economía. Todo debe quedar como está. Solamente cambiar a los ministros y de repente uno que otro puesto de confianza. Pero el resto debe continuar, porque lo que necesitamos es llegar al 28 de julio para hacer la transferencia de poder al que haya salido democráticamente elegido. Y el Perú no debe parar. Debe preocuparse de controlar la pandemia y que la economía siga funcionando y nada más. No pretender hacer cambios ni modificaciones. Correcto, correcto, almirante. Es importante mirar adelante, como usted dice. Le agradecemos por su exposición y nos reencontramos más adelante. Una sola cosa para terminar. Quiero felicitar la actitud de la Fuerza Armada que se ha mantenido neutral. No se ha prestado para toma de fotos ni para nada. Correcto. Muchísimas gracias.